¿Quiénes estarán afectados a este operativo? En esta oportunidad es únicamente el personal dependiente de la unidad regional 5, tenemos que aclarar que esta unidad cuenta con todas las unidades especiales, hoy por razones que de conocimiento público no pudimos desplazar nuestro personal que teníamos previsto, como es el grupo de infantería, de las direcciones de investigaciones, entonces el apoyo lo vamos a hacer de la parte aérea. ¿Este operativo se da solamente en Puerto Iguazú o en las localidades dependientes de la unidad regional? No, estos mega operativos los estamos haciendo en las unidades regionales del interior, ya se hizo en Posada, en Noverá y bueno, hoy nos toca Iguazú y conforme a la disponibilidad operativa lo vamos a realizar en distintas ciudades. Por último, comisario general, ¿por el lapso de cuántos días se realizará este operativo? El operativo se realiza hoy durante la tarde, ¿no es cierto? Todo lo que mande las tareas que se van a llevar a cabo, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!